Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Un descanso de tres días. Seguimos con el relato de la vida de Jonás y ahora vamos al capítulo 2 y los versículos 1, 2, 3 y 4. Dice ahí, Huir de la presencia de Dios no trae situaciones favorables. En la vida de Jonás, huir de la presencia de Jehová significó un momento nada más de descanso. ¿Por qué decimos un momento nada más de descanso? Porque recuerden que él descendió a Jope, encontró una nave que salía para Tarsis, pagó su boleto, buscó la parte más baja de la nave, Allí quedó profundamente dormido, según él ahí estaba en paz. Pero cuando alguien huye de la presencia del Señor, el Señor trata de alcanzarlo para decirle, Hijo, por allí no es el camino, en esa dirección no debes ir. Y entonces Dios le manda, se recuerdan, una tormenta. Cuando Jonás ya se ve prácticamente evidenciado, entonces Jonás lo que hace es decir, Arrójenme al mar. Así que descendió, ahora estaba en lo más bajo de la nave y ahora lo tiran al mar. Y lógicamente descendió. Pero cuando descendió, allí estaba un gran pez. Y luego el pez hace su trabajo, lo absorbe y el pez lógicamente tuvo que sumergirse. Literalmente podríamos decir que Jonás sí tocó fondo, sí tocó fondo. Solo que ahora no dependía solamente de él para surgir otra vez. Pero el pez no dependía también de él mismo. En realidad, los dos estaban sujetos a una orden divina. Entonces Jonás, teniendo esa relación con su Dios anteriormente, en más de una oportunidad, él sabe que lo más directo y lo que realmente todo ser humano debe hacer es conectarse con la fuente primaria. En este caso, Dios. Y por eso él hace una oración y dice, Oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y luego de tres días de estar allí, en el vientre del pez, entonces Dios manda al pez y dice, Sáqueme a Jonás, por favor. Lo voy a dejar a la orilla de la playa. Allí que quede, yo tengo una cita con él. Y luego regresas y ya me encargo yo de Jonás. Qué interesante. A veces los planes humanos nos parecen a nosotros que son los mejores para tener un descanso, una tranquilidad, una paz. Pero no es así. Cuando el Señor nos da una misión, nos da nuestro propósito de vida, Él nos va a decir a dónde ir. Es probable que esa misión y ese propósito sea desafiante para nosotros. Pero hay que hacerlo. No porque nosotros seamos los mejores o tengamos todas las cualidades para realizar esa misión o propósito. No, es porque el que va con nosotros sí las tiene y es Jehová. Así que Dios le mandó para allá. Él no hizo caso, sufrió las consecuencias, pero luego recibió algo lindo. Una respuesta de Dios. ¿Qué tal si hoy reaccionamos y hacemos un alto en nuestra vida y le decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad? Si es así, que Dios te bendiga. Soy Eber Roblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.